Fue una reunión interclaustro que involucró también a científicos. El tema es la problemática que estamos atravesando en base a la propuesta de presupuesto para el año 2017, donde hay un recorte muy fuerte a las universidades nacionales, lo cual significa claramente una devaluación en cuanto a lo que es el estudio universitario. Y todo lo que genera la universidad. Y lo mismo en cuanto a la parte de investigación. ¿En ese sentido se estarán sumando a la propuesta nacional de una jornada de protesta para el 22? Bueno, estamos organizando esa jornada de protesta para el día 22 acá en Río Cuarto. Estamos proponiendo algunas medidas de fuerza que van a estar ahora tratándose en asambleas que vamos a tener en estos días antes del 22. Y tratar de coordinar también con otras universidades de la provincia de Córdoba como Villa María, Córdoba, la Tecnológica. Y estamos tratando también de ver de qué manera podemos llegar a los senadores de nuestra provincia, que son los que tienen que levantar la mano el día de aprobar definitivamente o modificar la propuesta de presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!